Bueno, pues buenas tardes. Hoy lo que vamos a dirigir son varias preguntas al Gobierno, a resultas de la feria Homsep que se está realizando en estos momentos, los días 14 y 15 de este mes, en el que va a acudir una empresa que es Isdef, que es una empresa que tiene a bien tener como sello de calidad algo que vienen a llamar el probado en combate, que es probado en el apartheid y probado en la ocupación y en la violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Creemos que es inadmisible que una empresa de estas características pueda realizar actividades en nuestro país. Queremos denunciar que uno de sus productos estrella es el Genius, que fue uno de los drones utilizados en la operación Margen Protector, donde murieron, fueron asesinadas 2.200 personas, 500 y pico de ellas menores de edad, y donde más de 100.000 personas perdieron su hogar y que todavía no han visto la posibilidad de ser reconstruidas sus viviendas por el férreo bloqueo al que se somete a la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, denunciar que estas empresas están utilizando también CIS Jordania como un banco de pruebas en la represión de las manifestaciones del pueblo palestino y que esas experimentaciones se están utilizando como un negocio para traficar con mecanismos de represión de la población civil. Creemos que es inadmisible que este tipo de empresas realicen este tipo de actividades, y mucho menos que lo hagan en una feria que se encuentra financiada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa y la propia marca España. No entendemos que eso se pueda realizar en esas condiciones y vamos a dirigirle varias preguntas al Gobierno. La primera, ¿qué es lo que ocurre con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relativa a las obligaciones de respeto a los derechos humanos que tienen que tener las empresas? Creemos que es inadmisible que estas cosas puedan ocurrir y les pedimos una explicación. ¿Cuáles son la relación que existe? ¿Cuáles son los ingresos que están siendo empleados, los gastos públicos destinados en esta feria? En función de qué se le está otorgando este tipo de asignaciones económicas al Grupo Atenea, que es quien lo realiza. Y en esa medida, bueno, pues creemos que debe aclararse, tanto en la legislación interna como en la legislación internacional. Nuestra legislación interna en materia de doble uso también es bastante tajante al respecto. No es comprensible que una empresa que utilice y que tiene un sello que vienen a llamar ese probado en combate, pues el probado en combate es el probado en el apartheid, probado en la ocupación y probado en la violación sistemática de derechos humanos del pueblo palestino. Creemos que empresas como estas no tienen que tener lugar en nuestro país y mucho menos en un evento con financiación pública. Es inadmisible. Nuevamente, el Gobierno sigue teniendo problemas con los derechos humanos y tiene problemas en la medida, además, en la que está apoyando que se realice un negocio con el apartheid y con la ocupación de Palestina. Nos parece que eso es inadmisible, que va en contra de la legislación internacional y de la legislación interna y les pedimos explicaciones al respecto, solidarizándonos con el pueblo palestino y deseando el fin de la ocupación, el fin del apartheid y la posibilidad del retorno del pueblo palestino. Gracias. Saludamos las iniciativas desde la sociedad civil que vienen a plantear políticas de paz. De última, lo que vienen a plantear es la resolución pacífica de los conflictos. Desgraciadamente, la política exterior de nuestro país no está teniendo una implicación en la resolución pacífica de los conflictos. Y abre las puertas, como denunciaba hace un momento, a empresas como ISDEF, que es absolutamente inadmisible que puedan poner un pie en nuestro país, porque sus principales, sus responsables, los responsables de esta empresa, pueden estar implicados en graves violaciones de derechos humanos. Y nos parece que su lugar no es una feria de exposiciones, sino en la Corte Penal Internacional. SEÑORA PRESIDENTA. Yo quería preguntarle, pero por los estimadores, que se han llegado en este momento en la reunión del ministro de la Sama, me gustaría saber si se llega un acuerdo entre la patra de los sindicatos y ustedes van a dar la manera de obtenerse o con cualquier siguiente reunión. Veremos cuál es el acuerdo, ¿no? Pero si se llega a ese acuerdo… Hasta que no veamos el acuerdo no vamos a posicionar. Nosotros estamos muy preocupados de que se puedan entregar nuestros puertos a JP Morgan. Creemos que los puertos es un factor de soberanía fundamental para nuestro país y valoraremos ese acuerdo, obviamente respetando el diálogo social, pero manteniendo nuestra posición propia. Gracias. Gracias. Gracias.